Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino, ahí tenemos el titulín, vamos a empezar clicando el botoncillo para comenzar, bien, ahí está ya logueándose Y ahí estamos cargando Vamos aquí a ver el personaje, vemos ahí un asesino, un guerrero, otra vez el asesino, una maga Y una G alert, voy a coger aquí a la maguita, introducimos nuestro nombre de personaje, aceptamos, máximo 6 caracteres, pues nada, máximo 6 caracteres entonces Y cargando una vez más Vemos ahí las misiones Simplemente clicamos en la misión y vemos que ya se muere automáticamente a donde hay que ir para aceptar o entregar la misión Como el servidor está en china, estoy viendo el ping, a ver, para el tema de lag y demás Bueno, ahora dice que clicamos en facción, me gusta más esta, venga Seguimos completando misiones, por lo tanto simplemente hablar con uno, hablar con otro Ahí tenemos las habilidades, vemos al nivel al que las vamos desbloqueando, por lo menos ahora tenemos el golpe normal Aunque bueno, ya estábamos al nivel 3, un par de nivelcillos más Y ya desbloqueamos nuestra primera habilidad Vale, ahí nos dan el arma Ahí la tenemos, vemos ya los lag equipado Nivel 4 Bien, ya nos va faltando menos para el 5 Vale, matar aquí a 4 enemigos Por lo menos lo hacía automáticamente Tal vez solamente tenemos los golpes normales Hay mucho que podamos hacerle Vemos que nos quitan uno de vida Con lo cual no tenemos problema ninguno Y ahí subimos de mí, vale Lo que sé que no me quede, por ejemplo A ver si me deja cortarlo Vente por aquí un segundo Y tenemos modo automático A ver, por aquí, tirirí Veamos ahí como va pegando Y ahora quiero ver cuánta experiencia nos dan Si nos da experiencia estos enemigos Nos dan, pero vemos aquí Muy, muy, muy poquito Prácticamente no se nos mueve la barra Con lo cual vamos a seguir ya con las misiones Vemos ahí una Healer también Mira, otra maga A matar aquí a más enemigos 4 más completamente Vemos que ya con la habilidad Hace bastante más daño Hace 5 veces más de daño Que los golpes normales Y otra más completa Ya estamos allá a nivel 6 Por el momento no se aprecia mucho lag Se va jugando bastante decentemente También es verdad que Está en modo automático 831 después del ataque Y subiendo Ahora sí, entregamos Vamos a un lado, vamos a otro Y cargando una vez más Nuevo mapita Tenemos que matar a un enemigo Supongo que sea el bolsecillo este de aquí Por mucho que le demos Ahí no hace nada No sé si es que se está cargando Ahí nos podemos mover A ver Ahora sí Vale, teníamos que focusar Lo parece ser Vemos ahí su vida Vale, espérate pegándole Usame las habilidades cuanto puedas Ya le hemos bajado la mitad El a nosotros no nos saca nada Vemos ahí nos sigue quitando uno de vida Igual que los minions de la ciudad Luego también tenemos aquí En modo automático Eso podrá usar contra este Vemos que sí Ahí está fuera Ahora sí Ya está completado Vale, te puedes quitar El modo automático E írteme a entregar la misión Ya regresamos Vamos para el castillito Bien, llegamos Ahí tenemos las habilidades Y para ir mejorándolas poco a poco Para atrás A nivel 16 Vemos ahí Desbloqueamos algo Cuatro enemigos Luego no sé Será esto A ver Oh, aranitas gigantes Son bastante más duras Pero sí, sin hacernos nada de daño Una pocioncilla Querido la inglesa A nivel 16 Se nos falta un cachito Bueno, ya estamos al 11 Seguimos entregando Recolectar Entregar 12 Venga, eso Súbeteme rápido Nivel 13 Ha sido a gusto Entregamos por ahí En el equipamiento Casi subimos otro nivel más Estos caen fácil 15 Ya se nos falta poquito Vamos a ver si Acabando ya con este boss Partimos como le bajamos la vida Ya bastante más rápido Y empezamos a hacer más daño Como es normal Venga, cárgatelo ya Y aparte que supongo Que también los que estaban Alrededor También le harían daño Lo que veo Que es que hay un montón De magos Y prácticamente No se ve a ningún guerrero Por aquí Magos y geales Mira, un asesino Por ahí adelante Ahí vemos lo nuevo Que acabamos de desbloquear Se nos dice que Vengamos aquí a verlo Y básicamente es el check in Día 12 Porque estamos a día 12 Ta 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 No es que el juego lleva abierto Día 12 No es que el juego lleva abierto No es que el juego lleva abierto Día 12 días Y nada más En principio Yo lo voy dejando ya por aquí Nos vemos Chavales Chavales Chavales